Tenemos ya tanta promoción de nuestra linda, linda Nicaragua como destino turístico. Hay una publicación del Reino Unido que destaca a nuestro país como un lugar especial para vacaciones, para conocer, para cultura. Nicaragua Explorer, Nicaragua Lagos y Volcanes, Nicaragua Cultura Activa y Nicaragua Completa. Es parte de la oferta que se hace para viajeros británicos, oferta para visitar y deslumbrarse con nuestra belleza patrimonial, cultural, paisajística y humana. Porque somos especiales seres humanos, gracias a Dios. Me invita esa página especial a los viajeros a descubrir lo mejor que este país, fuera de lo común, tiene para ofrecer. Y tenemos también la noticia de Nicaragua que se inaugura el día de mañana con la participación de decenas de medios de comunicación internacionales que llegan de España, México, Francia, Uruguay, Argentina, Rusia, Venezuela, Inglaterra, Cuba, Italia, Estados Unidos, Brasil, Guatemala y medios de comunicación escrito, revistas y también periodistas de televisión que estarán con nosotros en esta feria donde se posiciona una vez a nuestra Nicaragua como destino único y original. Gracias. 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 Gracias.